Un hermoso mensaje que Dios tiene para ti hoy. Mis amados hijos e hijas, yo soy Dios, el Creador del Universo, y vengo a hablarles sobre el amor incondicional de mi Hijo Jesús y su presencia constante en sus vidas. Los ojos de Jesús están en ustedes, mis hijos e hijas, y Él los ve en todos los momentos de sus vidas. Él los ve cuando están felices y cuando están tristes, cuando están en paz y cuando están en conflicto, cuando están confiados y cuando tienen miedo. Nada escapa a sus amorosos ojos. Jesús los ama con un amor que supera todas las comprensiones humanas. Este amor es incondicional, eterno y nunca falla. Él los ama exactamente como son, con todas sus fallas e imperfecciones. El amor de Jesús es el camino de la salvación y de la redención, y es la fuerza que los guiará en todas las situaciones de la vida. Cuando se sientan perdidos, confusos o desanimados, recuerden que los ojos de Jesús están en ustedes. Cuando se sientan solos o desamparados, recuerden que Él siempre está con ustedes, listo para darles el consuelo y la fuerza que necesitan. Permitan que la presencia amorosa de Jesús llene sus vidas y los guíe en todas sus elecciones. Dejen que Él les muestre el camino de la paz y de la felicidad y permitan que sus corazones sean tocados por su amor divino. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, mis amados hijos e hijas. Reciban inmediatamente la presencia amorosa de Jesús en sus vidas y dejen que Él les muestre la verdadera belleza y el significado de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendigo. Amén. Si te gustó este vídeo y quieres recibir más mensajes divinos como este, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. De esta manera, podrás estar al tanto de todas nuestras actualizaciones y ser el primero en recibir nuestras enseñanzas y reflexiones espirituales. Gracias por tu apoyo y por unirte a nuestra comunidad. Dios te bendiga. Dios te bendiga.